No sé quiénes son los representantes que hablan, nosotros simplemente tratamos de hacer nuestro trabajo, de buscar posibilidades ante el mercado y las necesidades que podemos tener del equipo y seguramente, vuelvo a repetir lo que he dicho en otras ocasiones, si hay un jugador que pueda ayudarnos y está disponible, seguramente podamos contar con alguien, pero más de ahí no le puedo decir, no le puedo decir de nombre ni de verdad de representantes, ni de nacionalidades, ni de posiciones, simplemente saber que sí, nosotros estamos trabajando y que estamos buscando la posibilidad de poder tener algún jugador más. Si se da esa posibilidad, bienvenido. No tengo opinión, me parece que es un gran entrenador, un ánimo muy respetado aquí en México y que si la federación ha tomado la decisión de que sea el entrenador de la Selección Nacional, me parece fenomenal.